Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Recientemente, creo que ayer, si no me falla la memoria, salió el gameplay en la Tokyo, no sé qué, en un evento que realizaron, se mostró un gameplay de 50 minutos, una hora más o menos, de lo que va a ser Death Stranding, y no lo he visto todavía. Y como es un juego que me llama mucho la atención y que le tengo muchas ganas, de hecho tengo reservada la coleccionista, pero dependiendo de lo que vea aquí, va a determinar si lo compre o no, porque la verdad es que el juego no tengo muchos detalles. Pero bueno, voy a decir que no voy a reaccionar a los 50 minutos, voy a reaccionar para este vídeo los 10, 15 primeros para no hacerlo de una hora, porque no, es que no, no, que no, que sería muy largo y no. Voy a hacer nada, como digo, 10, 12 minutos y luego el resto me lo veré yo solo tranquilamente y veré a ver lo que me parece. Voy a dar las primeras impresiones de 10, 12 minutos, como ya he dicho, 20 veces, ¿vale? Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. Están japonés, así que mucho no nos vamos a entrar de lo que nos están diciendo. Bueno, al menos yo, igual hay alguno por ahí que sí, pero yo no. Es un juego, como ya he dicho, me llama mucho la atención, pero realmente no sé ni de lo que va, no sé de qué trata ni nada. No tengo ni la más remota idea. Yo, cuando observé la edición coleccionista, como ya he dicho, eh, a ver, dije, hostia, es una edición coleccionista muy currada, pero voy a dejar el volumen antes y ahora os continúo explicando. Yo pensé, es una edición coleccionista muy currada, así que el juego tiene que ser algo decente, ¿no? Aunque bueno, eso directamente no está relacionado, pero yo en ese momento lo vi así. Ahí con el su esqueleto y me llamó mucho la atención, por eso lo reservé. Pero bueno. O sea, en teoría en el juego se va todo el tiempo con esa especie de mochila, entre comillas. Por lo que tengo entendido es un poco el bolsillo de Doraemon, no lo sé. Me estoy precipitando igual al decirlo, porque ya os he dicho que he visto nada, he visto nada de algún gameplay que han subido antes, algún trailer, creo que era el trailer, y la verdad es que no me he enterado mucho de lo que, es que no me he enterado de nada, vaya. Si veo que va a tardar mucho en comenzar lo que va a ser el gameplay, pues voy a alargar el vídeo más de 12-15 minutos, porque si no, no, para ya empiece aquí. Me está quedando todo, como podéis comprender, clarísimo. Está diciendo que no sabe ni él de qué va el juego. Está diciendo eso. A ver, claro, estaba... Bueno, esto ya lo sabía que era un juego futurista, no, lo siguiente, pero es que... En el trailer... Joder, qué manía con decir trailer, no sé por qué me sale trailer ahora. En el trailer vi como... sacaba una especie de escalera y la apoyaba sobre una superficie, que bueno, en este caso una pared y de repente la escalera multiplicaba su tamaño igual por 10 o por 20. Una cosa un poco... Ya tú te preguntabas, ¿eso qué carajo significa, no? Pues es lo que... Quiero ver si me explican un poco en este trailer. A ver, pero cuánto lleva esto, ya ve. Es que lleva 3 minutos y no hemos visto realmente nada de gameplay, vaya. Bueno, vemos un mapa que no me piensa muy bien. Me recordó a Europa que... No creo que fuera Europa, pero... Pero no sé. No me fija, la verdad. Pero esto, ¿qué está poniendo ahí? O sea, está... Justamente metiendo ahí cajas que no... Botas... O sea, y hay una especie de... Un peso máximo que puedes llevar... O sea, puede llevar como máximo 120 kilos, ¿no? Pero entre las cosas que está... Que está... Cargaba, bueno, ahí la escalera. Es un poco el equipaje que llevas durante la... Durante... Según vas avanzando, vaya. Pero es que eso de... Es que es un juego de verdad que es muy raro. Unas botas... Es muy raro. Muy pero que muy raro. Quizás es lo que... Eso es lo que le haga diferente y entretenido. Que sea diferente a lo habitual. Algo... Novedoso. Algo... Fuera de lo común, por así decirlo. Que todavía no lo sé, pero... Sobre si comprarla con el dinista o no. Porque es que... De verdad que es que al ser un juego que no se tiene mucha información de él. No se tienen muchos detalles. Lo mejor es no arriesgarse y... O guardar la pasta. De verdad. Si se ve que el segundo gameplay va avanzando. Mola más y llama más la atención. Pues sí, pero... Hostia, por lo visto, bueno, obviamente cuanto más cargues, más lento vas, ¿no? Porque si tienes que andar largas distancias andando... Bueno, no quiero terminar la frase, pero tela, ¿eh? Creo que no se preocupa. no puede ser está marcando un poco la trayectoria pero no tienes que ir a ver esos son enemigos es que no sé sinceramente se ha como transportado es que no sé qué decir porque es como no he visto nunca algo similar a esto a un juego de estas con estos tintes pues no estoy sorprendido y no sé qué decir porque es que como ya he dicho no lo he visto nunca antes y no sé es que me pero con las gafas y qué si a ver al estar en japonés y como yo soy español y tengo una manía de hablar español pues no entiendo lo que me está diciendo el señor el director vaya el kojima pero es que no me estoy enterando porque como ya he dicho no como no sé japonés no sé qué cojones están haciendo ahora mismo al ponerse las gafas el personaje y tal no sé no sé lo que está hay unas zonas que parece un supongo que en las zonas rojas hay algo y ah vale que es la profundidad del agua o sea lo rojo te ahogas vale voy a tener ese peso en la mochila que hunde eso tengo monada a ese tipo mira pajarito esa bola vale a ver yo voy a ser sincero lleva el gameplay 8 minutos con 6 y es que no hemos visto realmente nada vamos a ser honestos no hemos visto nada hemos visto como se carga un par de cajas a la espalda meterse en un río y nadar un poco y tener las puertas no hemos visto realmente nada hasta ahora me está pareciendo un juego un poco que se hace pesado según vas avanzando en la historia porque si se trata de andar 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 y andar pero no hay acción ni interacción no sé si es un juego que mira eso sí me llamaba la atención lo del exoesqueleto a ver cuál es su funcionalidad y cuál es su porqué en el juego pero eso es que se ha teletransportado o que él ha hecho una transición en el gameplay porque es que no no lo sé igual estoy diciendo que se ha teletransportado y una transición no lo sé eso es la plata de YouTube también supuestamente te vas encontrando las maletas según vas avanzando es que me parece todo tan what the fuck what the fuck what the fuck es que no no lo acabo de no le pillo el rollo no le pillo el rollo no le pillo el rollo es que no hemos visto nada llevamos ya 10 minutos es que a ver no quería que se alargara mucho el vídeo porque no a ver 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 vale está descolgando parece bueno parece no está descolgando pero es que yo quiero ver una interacción una un punto de hostia de yo qué sé de no ver solo el personaje andar las lomas por aquí para allá sabes un poco de es que mi nashu por ejemplo es que yo no sé lo que Konyon quiere decir vale creo que si son transiciones son cortes en el vídeo creo que no se está teletransportando el personaje como anteriormente he dicho mira esto me refería yo a lo de la escalera y ya está a ver sé que a ver igual en el minuto 30 es cuando empieza lo interesante pero yo no quiero alargar el vídeo tan largo porque se va a hacer eterno y estar aquí en media hora viendo esto como ya he dicho luego lo voy a ver yo ahí tranquilamente trozo por trozo y tal mira por ejemplo estoy viendo aquí pasando el el puntero por así por la barra esta y y es que lo único que estoy viendo es al tío andando andando y andando es que no estoy viendo otra cosa realmente parece que está montado en un vehículo no lo sé alrededor del minuto 25 luego el 29 parece que está oscureciendo y que hay alguna persona más no lo sé no lo sé porque es todo tan raro y tan extraño vale aquí parece que han matado a uno o no un tono aquí está metido un agua marrón esto ya es otro holograma esto ya es que lo veis vosotros y vosotras y lo juguéis a vuestro criterio a cada uno le puede parecer una cosa diferente ahí está la gracia que si todos pensáramos lo mismo que aburrimiento pero como estoy diciendo lo estoy viendo un juego un poco hasta lo que he visto ahora no voy a decir aburrido porque no se puede decir que algo es aburrido si hasta que tú hasta que no lo pruebes no puedes decir si es bueno o es malo aquí puedes ver no estoy diciendo que sea el caso puedes ver un gameplay que sea una mía o que sea buenísimo pero igual cuando tengas el juego en tu casa y estés jugando te parece todo lo contrario así que hay que tener mucho ojo a la hora de opinar o dar una valoración sobre algo como por ejemplo tú cuando vas al cine a ver una película quizás has visto trailer en tu casa vale es en los Estados Unidos creo que eran los Estados Unidos bueno lo que iba que me disperso tú puedes ver un trailer que echan en un anuncio de la televisión en tu casa sobre una película y dices hostia que trailer más bueno es una película brillante luego vas al cine y es una mierda pinchada en palo y también puede pasar al revés bueno en este caso si ves que el trailer es una mierda quizás directamente no vayas ni a hacer la película pues a eso me quiero referir con esto que a lo mejor el trailer nos está pareciendo un poco al menos a mí un poco peñazo y luego nos pedimos de comprar el juego porque no nos ha entrado a ver lógicamente el trailer tiene que entrar porque es que si no te entra mal pero quizás el trailer no es el más acertado para mostrarnos el juego aunque el juego luego seguramente trate de lo hombre va a tratar de lo que estamos viendo a ver me estoy aquí liando y no sé si me estáis entendiendo que quizás en el trailer está viendo demasiado peñazo pero luego en la realidad no es así es que se está haciendo muy yo creo que lo voy a cortar aquí ya el 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 la gameplay porque es que si no es que estamos viendo lo mismo se está haciendo un poco pesado también eso no sabemos lo que son es que no no me nunca me había pasado antes con nada ninguna película con un juego nada es que no me transmite nada esto que estoy viendo no me transmite nada no me dice nada yo lo voy a cortar por aquí porque es que no 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 me dice nada no no estoy diciendo que esté mal pero se me está diciendo un poco un poco cargante un poco pesado porque solo está andando caminando con la mochila es que te pones a jugar y yo creo que hasta te estresa y vuelvo a repetir quizás sea una obra maestra pero es que lo que estoy viendo ahora no me no me está entrando las cosas como son no me está entrando se le ve muy es que solo ha andado lleva 20 minutos casi bueno 16 caminando y caminando y con unas unas lomas una montaña y no bueno como habréis visto lo he cortado alrededor del minuto 16 cerca del 17 más o menos y antes de eso antes de grabar esto vaya que estáis viendo ahora he estado pasando por bueno momentos aleatorios por así decirlo del vídeo y he de decir que es que he visto siempre lo mismo que acabamos de ver en estos 16 minutos o sea andar por una sendera hacia abajo luego subir luego te encuentras a un tío luego esto no me termina de llamar y no me dice nada este trailer es que no me este trailer no este gameplay no me dice realmente nada esperemos a ver si sacan otro antes de que salga el juego que al juego le quedan dos meses a ver si en estos dos meses sacan un trailer antes que que puedas decir hostia me lo compro o no me lo compro porque es que por lo que hemos visto ahora yo creo que va a haber mucha gente que piense como yo que va a decir es que no me dice nada es que no me dice nada es que no sé no quiero hablar de otros juegos porque este vídeo es de Death Stranding pero yo voy a decir que por ejemplo tú al ver un trailer de un juego te tiene que decir hostia me llama me lo compro no me lo compro pero es que aquí no me está diciendo nada es que nunca me había pasado con un juego y con una película de verdad no lo entiendo pero bueno hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy me ha dejado un poco que no sé dónde estoy me ha dejado un poco con una interrogación por aquí algunas interrogaciones bueno así depende cómo esté editado se van a ver bueno ya no sé ni hacer ni una interrogación bueno si os ha gustado el vídeo dadme un like suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo compártelo con todos tus amigos y bueno como siempre digo que tengas mucha suerte que te vaya todo muy bien que seas muy feliz un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo